Cumbia, cumbia, los socios del ritmo Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos plentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos Ya me quema la memoria de tu abrazo de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás Tú deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te entrego mi cuarto con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos cual tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Ya me quema la memoria de tu abrazo de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás Tú deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Los sucios del ritmo